Muy bien, muchísimas gracias Nacho. Ya podías escribir también de mí como hablas. Bueno, la verdad es que es un placer. Es un placer estar hoy aquí, estar en Palencia, que para mí es mi casa, mi segunda casa. Y en la cual es verdad que soy algo conocido, eso que dicen, hábil negociador. En mi casa se llama Terquedad. Pero bueno, si alguien quiere conocer a un hábil negociador, que pregunte a don Carlos Carrido, eso es un hábil negociador. Bueno, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿De qué queremos hablar? Y ¿por qué hemos elegido este título? Lo que yo creo que es lo más importante que le ocurra a esta comunidad. Porque el reto demográfico al que se enfrenta esta comunidad es un reto de supervivencia. El reto demográfico es lo que va a condicionar en los próximos años nuestra capacidad de mantener una comunidad autónoma, prestando los servicios esenciales que los ciudadanos nos demandan, lo que va a permitir o no la viabilidad de esta comunidad. Es el reto más importante al que se enfrenta esta comunidad. Para poner un poco en cifras el asunto, esta comunidad tiene una densidad de población de 26 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una densidad casi desértica, pero tiene zonas como la Franja de Zamora con Portugal, que está por debajo de los 7, está alrededor de los 6 y pico habitantes kilómetro cuadrado. Eso nos plantea retos muy importantes en la prestación de los servicios, retos muy importantes económicos y sociales. La evolución de nuestra población en los últimos años ha sido simplemente, si lo podemos describir de alguna manera con una sola palabra, es una auténtica catástrofe. Hemos perdido más de 130.000 habitantes en los últimos 10 años. Seguimos perdiendo población a un ritmo verdaderamente vertiginoso. Y nuestra tasa de natalidad, que está alrededor de los 6,2 por cada 1.000 habitantes, es exactamente la mitad de nuestra tasa de mortalidad. Eso quiere decir que a día de hoy tenemos en todas las provincias, en algunas de una manera absolutamente llamativa, una pirámide poblacional completamente invertida y una amenaza seria para la sostenibilidad de nuestro sistema. Por tanto, nosotros, desde que llegamos a la Junta y en el acuerdo, lo primero que nos planteamos, esta es una política esencial y esta es una política que tiene que afectar a todas nuestras consejerías, a todo el gobierno de la comunidad. Y tiene que ser una política que no sea conformista. Nosotros no podemos seguir dando una patada para adelante a cada problema y esperar que se solucione. Muchos de ustedes probablemente habrán visto con sorpresa cómo abrimos algunos debates en periodo preelectoral. Y de hecho, he de decirles que mucha gente en mi partido, fuera de partido, incluso en mi casa, dicen cómo abrís estos debates en mitad de un periodo preelectoral. Precisamente porque queremos poner el foco del debate donde está su problema más importante. Porque nosotros no hemos venido a asustarnos, hemos venido a cambiar las cosas y a hablar de lo que para nosotros es el problema esencial de esta comunidad. Este problema, para ponerlo en algunas cifras que se entiendan con claridad, supone que, por ejemplo, el gasto sanitario, nuestro gasto sanitario es más del 36%, 38% al final del presupuesto, el 50% de ello es gasto de personal, nuestra asistencia en las zonas más despobladas multiplica por 3, por 3 el coste de personal. Si nosotros tenemos un facultativo por cada 400, 500 tarjetas en la lista, concretamente por cada 400 tarjetas, y en Valencia capital o en Valladolid capital tenemos cada 1.500, cada 1.600, eso quiere decir que necesitamos 3 veces más facultativos, eso quiere decir que necesitamos 3 veces más enfermeras, eso quiere decir que necesitamos 3 veces más personal. Eso es una desproporción que, si no va acompañada de una financiación adecuada, lastra el presupuesto. Para hacernos una idea global de lo que eso supone en el presupuesto de la comunidad, el presupuesto de la comunidad 60-70%, segunda comunidad después de Asturias se dedica al mantenimiento de los servicios sociales, somos la segunda comunidad en porcentaje de gasto del total de presupuesto destinado al mantenimiento de los servicios sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que como los recursos son limitados, cosa que a veces en política no se entiende, y sobre todo en campaña electoral nadie entiende ni nadie dice que los recursos son limitados, porque es una cosa bastante fea de decir, pues lo que gastas en una cosa no lo gastas en otra, y no lo gastas en universidad, en desarrollo, en innovación, en políticas industriales, en políticas de crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros jóvenes, además de que nuestra natalidad es muy baja, no tienen oportunidades y se van. Y como nuestros jóvenes se van y no vuelven, nuestra pirámide está cada vez más invertida, cada vez necesitamos más gasto social, más porcentaje de gasto social, cada vez tenemos menos ingresos, con lo cual entramos en un círculo vicioso, que es muy difícil de sostener. Y esa es la razón de que este sea un problema esencial, el problema probablemente de esta comunidad. Es verdad que no es un problema en el que estamos solos en el mundo, es un problema que afecta a otras comunidades, como Castilla-La Mancha, Comaragón y a otras zonas de Europa, y es un fenómeno que no es un fenómeno puramente local, es un fenómeno global, pero es un fenómeno que en esta comunidad, insisto, alcanza unas cuotas que son desconocidas en el resto de Europa, salvo Laponia, Suecia y algunas otras partes de Europa. Ante esto que nos planteamos nosotros, nosotros lo que nos hemos planteado es que tenemos que utilizar todos los recursos de nuestra consejería, del gobierno, para ponernos a disposición de esta política. Tenemos algunos momentos de oportunidad, como es que la Comisión Europea por primera vez tiene una comisaria de democracia y demografía destinada específicamente al red demográfico. Nosotros lo que queremos es conseguir fondos estructurales para las zonas intensamente despobladas. Por eso hemos invitado, en nuestra primera visita a Bruselas, hemos invitado a la nueva comisaria a que venga a Castilla y León como uno de los primeros lugares que ha de visitar en los próximos seis meses para enseñarle lo que es de verdad el reto demográfico. Aquí, muy cerca, tenemos una manera muy fácil de explicarlo, que es subir a la comisaria al mirador de Autilla del Pino y enseñarle tierra de campos. Cuando ves esto, tienes muy pocas cosas más que explicar sobre qué es la despoblación y cuál es el problema al que nosotros nos enfrentamos. Por tanto, nuestra política exterior, nuestra política de inmigración, nuestra política de inmigración tiene que cambiar, tenemos que ser una tierra de recepción, tenemos que facilitar todo lo posible el establecimiento de inmigrantes porque ni siquiera con los 60.000 inmigrantes que cotizan seguridad social en esta comunidad vamos a ser capaces de revertir la pirámide poblacional. Por tanto, necesitamos no frenar la despoblación. Esto, siempre he dicho que es un mensaje muy conservador para las políticas que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos frenar, no, nosotros necesitamos repoblar. Necesitamos que venga gente, que venga gente joven que sea capaz de ayudarnos a paliar esa crisis demográfica. Y por eso también necesitamos una política de internacionalización de nuestra universidad que nos permita atraer jóvenes y talento del extranjero. Esa es una política también esencial en el pacto del crecimiento del presupuesto universitario, el crecimiento del presupuesto universitario también orientado a conseguir la mayor internacionalización posible de nuestra universidad. No solo porque nos va a atraer población, sino porque el crecimiento de la universidad, el crecimiento del desarrollo intelectual y de la innovación hará que la comunidad sea más poróspera. Necesitamos también una política de ordenación territorial. Y aquí voy a entrar en uno de los temas favoritos de mi presentador, el que siempre me trata bien. El tema de la ordenación y de la fusión de municipios, un tema en el que estamos esencialmente de acuerdo, Nacho Foltes y yo. Pero voy a tratar de explicarlo a ver si a mi gran reto hoy es convencerle a Nacho de este asunto. No sé si voy a ser capaz de conseguirlo. Yo hay un ejemplo, pongo un ejemplo siempre palentino, porque es lo que yo conozco. Yo creo que no hay nadie que viva en Villalcázar de Silga o en Villoldo que no entienda que el futuro de su pueblo, posibilidades de supervivencia, se basan esencialmente en que Carrellón les preste servicios, en que Carrellón funcione, que tenga nivel cultural, que tenga instituto, que tenga servicios públicos. ¿Y por qué el habitante de Villalcázar de Silga, cuyo futuro depende fundamentalmente del ayuntamiento de Carrellón? ¿No puede votar al alcalde de Carrellón? Pues un poco este es el planteamiento. Es decir, oiga, nosotros lo que decimos es que, y esto lo he dicho tantas veces que me sorprende que haya gente que no se ha enterado, pero una de las mejores polémicas de esta semana es cuando dijimos, no muy lejos de aquí, en Baltanás, que los servicios municipales, que era difícil mantener servicios con municipios de 50 habitantes y no dijimos, no queremos dar servicios en municipios de 50 habitantes, que son dos cosas esencialmente diferentes. Por tanto, la política que nosotros planteamos, que es una política que se basa en el cumplimiento de la Ley de Ordenación Territorial y de servicios de esta comunidad, ley aprobada por el Partido Popular y el Partido Socialista, que preveía la creación de las mancomunidades de interés general, mancomunidades que agrupen todos los servicios municipales y que los agrupen en una única mancomunidad, no como hasta ahora, que la mayoría de los pueblos pertenecen a más de cinco mancomunidades diferentes. ¿Por qué no cumplimos con ese mapa del mancomunidades de interés general, que es un acuerdo político suficiente entre el Partido Popular y el Partido Socialista y nosotros mismos? Y nosotros nos planteamos que en la siguiente legislatura podríamos avanzar en que esas mancomunidades de interés general se acaben convirtiendo en municipios. ¿Cuál es la manía que nos ha entrado de que esto sea un solo municipio? Pues mire, es muy sencillo. En democracia y cuando uno ha leído Por qué fracasan las naciones, que es uno de los libros más recomendables de política económica, que se puede leer, solo se necesitan instituciones limpias, buena educación para que una comunidad crezca. Cuando uno tiene una relación directa con sus electores, cuando los electores pueden premiar y castigar directamente sobre la prestación de servicios, las sociedades mejoran. Eso es lo que ha ocurrido en el mundo occidental esencialmente. Que son los ciudadanos quienes pueden castigar directamente, cuando no es directamente, sino que tú tienes que ir a una democracia secundaria, a una democracia en la que no es de representación directa, en la cual, por así decirlo, el alcalde puede decir bueno, es que a mí en la diputación me dan o no me dan, y escudarse en esto. La exigencia de responsabilidades, la rendición de cuentas es de peor calidad. Y que la rendición de cuentas sea de la mejor calidad posible es una de las cosas que hace posible el crecimiento, pero estoy seguro que esto luego centrará mucho más el debate. Por tanto, política exterior, política de inmigración, política de ordenación territorial, política de prestación de servicios. Y ahí vamos a ir a otro tema, al cual tampoco vamos a eludir la polémica, como es nuestra propuesta de reforma de la atención primaria. Como les he dicho, esta comunidad, la mitad de su presupuesto, el 40% de su presupuesto se dedica a la asistencia sanitaria. No puede ser de otra manera, hay que decir que ocurre en casi todas las comunidades. Gasto por habitante, me parece que somos ahora mismo los terceros, los cuartos. Como les he dicho, gasto, porcentaje de gasto en sanidad concretamente, me parece que somos los segundos. Y porcentaje de gasto sobre PIB, pues también debemos estar alrededor de los segundos, los terceros, extremaduras, turías y nosotros. Quien tiene nuestro esfuerzo, es un esfuerzo muy grande. Tiene que ser así, se tiene que mantener así, pero tiene que ser un esfuerzo que sea eficaz y sostenible. Si nosotros tenemos, como les he dicho, un médico cada 500, un médico cada 600, un médico cada 200, y además les tenemos dando vueltas por el territorio, buscando unos consultorios en los que a veces no hay nadie, en que no hay existencia programada, y además tenemos un horizonte en el cual en los próximos 10 años el 50% de los facultativos se van a jubilar, y además tenemos una contratación inestable, el treinta y tantos por ciento de los facultativos están con contratos temporales, pues es muy poco probable que consigamos hacer esto sostenible. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es no cerrar ni un solo consultorio, a pesar de lo que lean en los periódicos todos los días, ustedes cada vez que abren los periódicos en Castilla y León, todos los días cerramos, el día que menos cerramos 130 consultorios, tampoco nos comemos a los niños crudos, de decirse, no vamos a cerrar ningún consultorio, pero sí que vamos a pedir una cosa que se pide en todos los centros de salud, entonces queda cita previa y que cuando vaya un facultativo sepamos que tenemos gente que atender en ese consultorio. Eso parece una cosa evidente. Vamos a intentar también ordenarlos de tal manera que aumentemos la prestación de servicios. Una de las cosas que se plantea en el proyecto de aliste es que al dividirlo en seis zonas que tienen al menos dos médicos cada una con un consultorio de agrupación que está a menos de diez minutos de media para toda la población, estos consultorios puedan prestar asistencia diaria, cosa que no se está haciendo en los consultorios locales. Es decir, todos los días tendrán posibilidad de acudir al médico en esos consultorios. Con lo cual, seremos más efectivos, podremos cubrir el territorio, mejoraremos también las condiciones de nuestros facultativos que se nos están yendo, entre otras cosas, porque sus condiciones son bastante malas, reordenaremos la atención continuada para evitar la cantidad de bajas que supone la atención continuada en algunos centros e intentaremos hacer este sistema más sostenible. Podríamos hacer otra cosa que es mucho más fácil, que es decir, bueno, no hay nadie que nos ganea a nosotros a ser buenos y nosotros vamos a mantener todos los consultorios, a hacer lo mismo que estábamos haciendo, a blindar, y dos huevos duros más, que es lo que viene siendo habitualmente una campaña electoral. Una campaña electoral es muy parecido al sketch de los hermanos Mars de y dos huevos duros más. Pero eso sería una irresponsabilidad. Y nosotros no hemos venido aquí para hacer algo irresponsable. Si nosotros no tomamos las medidas necesarias, dentro de cinco, dentro de diez años, la asistencia sanitaria en Castilla-León se va a ver inversa en un problema de muy, muy, muy difícil solución. Y si hay algo que he hecho yo en mi vida, y eso lo he explicado bastante bien Nacho, es dedicar mi vida a la asistencia sanitaria de nuestra población. Es mi vocación fundamental, mucho más allá de la de político. De ninguna de las maneras pondré en riesgo la asistencia sanitaria por ganar unas elecciones. Eso no lo haré en mi vida. Ni yo, ni nuestra consejera de Sanidad, que también ha dedicado toda su vida a prestar asistencia sanitaria a quienes lo necesitan. Si hay algo que no haremos desde esa consejería y desde nuestro gobierno, es poner en riesgo la asistencia sanitaria para ganar unas elecciones. Eso puede que haya quien lo haga. No lo esperen de nosotros. Por otra parte, y dentro de las políticas esenciales que pensamos que tenemos que implementar y de los cambios esenciales que pensamos que tenemos que implementar, creemos que es urgente la reforma de la ley de financiación autonómica. De esto saben mucho más carlos que yo, pero puedo decirles que nuestra ley de financiación hace que cada año nuestra financiación sea peor y que cada año el porcentaje de ingresos sobre el total de presupuesto que viene del Estado sea peor. Pero es que hay un asunto que es esencial y que nosotros queremos que centre el debate y voy a decírselo hoy porque yo quiero que la Junta de Gobierno haga esta petición expresa en cuanto, y el Parlamento de la región, en cuanto se abra el debate de la nueva ley de financiación autonómica, es que tenemos que acabar con el concepto de que toda la financiación se basa en la población y luego se modula, se modula por la demografía o se modula por el envejecimiento o se modula por otras cosas. Lo que nosotros queremos decir es que hay un porcentaje de los servicios que no se prestan a los ciudadanos, que se prestan al territorio. Y yo creo que esto es un cambio paradigmático esencial. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos 30.000 kilómetros de carreteras y los tenemos allá 1, 2, 5, 10 o 200 personas porque tenemos 94.000 kilómetros cuadrados de superficie y tenemos que mantener 30.000 kilómetros de carreteras y ese es un servicio que le estamos prestando al territorio, no a los ciudadanos. Cuando hablamos de política de telecomunicaciones nos pasa lo mismo, nosotros tenemos que cubrir el territorio, el territorio, independientemente del número de ciudadanos que tenemos, si queremos tener una política de telecomunicación específica, tenemos que cubrir el territorio. Cuando hablamos de política de medioambiental, de sostenimiento de nuestros bosques, de nuestra naturaleza, nosotros es un servicio que prestamos al territorio, independientemente de los ciudadanos que viven en él y hay que financiarlo independientemente de los ciudadanos que viven en él. Cuando hablamos de políticas hidrográficas hablamos exactamente de lo mismo. Y para poner un ejemplo que se entienda también en sanidad y ayer lo explicamos y vamos a intentar explicarlo todos estos días, la farmacia es un servicio que prestamos a los ciudadanos, el número de ciudadanos y el gasto en farmacia es directamente proporcionado. Sin embargo, los consultorios, la atención, la infraestructura y el personal, como hemos visto, no es directamente proporcionado. Por tanto, en la nueva ley de financiación autonómica y en las consideraciones del plan europeo para los próximos años tiene que entrar este concepto. Nosotros tenemos que prestar unos servicios a nuestro territorio y esos tienen que ser financiados de manera diferente para ser tratados con justicia. Porque si nuestra población sigue disminuyendo no lo hace nuestro territorio. Nuestro territorio se mantiene y hay que mantener los servicios en todo el territorio. Por tanto, creemos que está dentro de nuestra política nacional, de nuestra política de búsqueda de un acuerdo para una nueva ley de financiación autonómica tiene que ser también una política esencial y esencialmente diferente a lo que ha sido hasta ahora. Hemos hablado de política educativa, hemos hablado de política sanitaria, hemos hablado de política de servicios, también hablamos de política de patrimonio. Nuestro patrimonio es una de las grandes cosas que tiene esta comunidad tiene que dejar de ser objeto de conservación, tiene que ser objeto de explotación. Es uno de nuestros grandes bienes esenciales, es nuestra gran industria no deslocalizable. Tenemos que conseguir que el patrimonio nos rinda beneficios. Tenemos que conseguir también que el turismo, que nuestro turismo de naturaleza sea uno de los grandes objetivos de crecimiento. Tenemos que conseguir que nuestro sector primario y aquí en Valencia sabemos bien de lo que hablamos de que todo su valor ha añadido en esta tierra. Aquí se han hecho avances importantes y hay empresas y probablemente hoy aquí muchas de ellas que saben muy bien de lo que hablo. El margen de beneficio en el sector primario es muy escaso y nosotros tenemos que conseguir que desde el principio de la semilla al supermercado todo el valor añadido se quede en esta tierra porque si no el sector primario y sobre todo en algunas partes será difícilmente sostenible. Por tanto toda esa política orientada al crecimiento también nuestra política de fiscalidad y ya lo estamos haciendo tiene que estar orientada a la atracción al mantenimiento y a la atracción de nuevas empresas. Hemos sido muy criticados porque lo primero que hemos hecho ha sido bajar el impuesto de sucesiones y donaciones. Hace unas semanas escasamente una semana la Unión de Contribuyentes publicaba el ranking fiscal de las comunidades autónomas esta comunidad está en novena posición. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que prácticamente todas las comunidades de alrededor de nuestros alrededores salvo Asturias tienen mejor posición fiscal que nosotros. El País Vasco La Rioja Cantabria Madrid tienen mejor tratamiento fiscal que nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que justo el vecino de al lado ofrece a nuestras empresas mejores condiciones que le ofrecemos nosotros. Y he de decirles una cosa la búsqueda del beneficio y del propio interés que es lo que mueve el mundo y el que no entiende esto pues claro no milita en un partido liberal milita en otro tipo de partido hace que nuestras empresas se muevan y que nuestros ingresos se vayan a otro sitio. Y cuando tú estás diciendo estamos perdiendo 40 80 millones en impuestos directos lo que estamos ganando es futuro. Lo que estamos ganando es la posibilidad de que nuestras empresas crezcan de que vengan trabajadores de que esos impuestos se queden en esta tierra y no hacer esto sería otra irresponsabilidad. Una comunidad que se está vaciando si deja escapar a sus empresas está condenando a su futuro. y un poco esto es el resumen de cómo una política en la política de la Junta en la política de 360 que ocupa todas sus consejerías tiene que estar orientada a una realidad que es la realidad del invierno demográfico de esta comunidad y a una amenaza que si no se enfrenta y si no se enfrenta con todas las armas en nuestra mano pues va a condicionar la supervivencia del estado del bienestar tal y como lo entendemos en esta comunidad. Por eso insisto necesitamos políticas valientes necesitamos políticas a largo plazo necesitamos políticas que no dependan de las siguientes elecciones. Si hay algo terrible que ha ocurrido en España durante estos años es la sucesión de elecciones que hemos tenido. Eso ha convertido a toda la política al corto plazismo y ha convertido a la política en una práctica que lejos de buscar el interés general lejos de buscar un modelo de sociedad lejos de buscar busca una cosa de la que ahora se habla mucho que es ¿quién gana el relato? El relato es el veneno de la política. El relato dejar la política en manos de los guionistas cuya única ambición es convertir al candidato en una especie de capitán trueno frente a los malos es el veneno de la política en España. Hemos abandonado el debate ideológico el debate económico el debate de problemas esenciales problemas esenciales como este del que hoy hablamos aquí para dejarlo todo en manos de ¿quién es más bueno? ¿quién es más guapo? ¿quién es más progresista o quién es más amigo de las mascotas por poner alguno de los ejemplos más sorprendentes de las cosas que han pasado durante estos años? Y nosotros no hemos venido a la política a ser los más guapos entre otras cosas porque lo tendríamos difícil hemos venido a cambiar la suerte de los ciudadanos esa es nuestra ambición cuando entramos en política a mejorar nuestros servicios públicos a mejorar también la política de libertades si no fuera así no estaríamos hoy sentados aquí y en este punto quiero hacer una última reflexión sobre la política de libertades porque hoy estamos aquí sentados en un foro que organiza un periódico y una de las primeras cosas que hemos hecho también en este gobierno es intentar asegurar la libertad de prensa intentar asegurar que es transparente las relaciones de la administración con los periódicos que todo el mundo sabe cómo se financian intentar poner criterios objetivos ¿para qué? para asegurarnos de una cosa que para mí es muy importante para asegurarnos de que este señor puede continuar todos los domingos atizándome sin freno para obligarme a ser cada día mejor porque la libertad de prensa consiste en eso y la libertad de prensa es esencial para una sociedad que quiere crecer y quiere ser democrática y que quiere ser activa las sociedades cuyos medios viven capturados por el poder no crecen envejecen más y son de peor calidad por eso es esencial que este señor pueda seguir atizándome todos los domingos para que yo venga aquí de vez en cuando a intentar mejorar las cosas muchas gracias bien bueno el último día que estuve en un pueblo pueblo no sé Vitero se considera un pueblo hace de dos días es un pueblo que aquella tarde tenía unos cuantos centenares de habitantes esperándome para explicarles el proyecto piloto de Aliste tenía cobertura pues allí todo el mundo se quejaba de que no había cobertura y es verdad durante el debate me sonaron los dos teléfonos pero pero es verdad que en la zona hay una cobertura muy difícil y que es uno de los problemas esenciales que tenemos que corregir en el próximo presupuesto se verá claramente nuestra voluntad de incrementar el gasto en cubrir nuestro extenso territorio de telecomunicaciones que empresario va a invertir en la montaña valentina si no hay teléfonos si no hay comunicaciones bueno es una de las cosas como insisto que tenemos que hacer en la montaña valentina hay buenas oportunidades de negocio pero Aguilar es un pueblo que tiene un dinamismo empresarial bastante potente ha habido es decir que gran parte de la industria en Valencia estaba y sigue estando en Aguilar entonces es verdad que hay que mejorar las condiciones pero también es verdad y no me gustaría que saliéramos con un mensaje muy pesimista y depresivo de nuestra comunidad nuestra comunidad tiene grandes empresarios grandes oportunidades y también tenemos que empezar a aprender a hablar bien de ello y Martín no está presente aquí hoy afortunadamente con lo tal bien son las buenas también tres en una que debe ser de Marta Marta Palencia primera esto es interesante ¿conoce la película ¿por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? dos ¿por qué entonces usted lo llama reto democrático cuando la enfermedad se llama despoblación? y tres ¿con un mal diagnóstico que otro tratamiento? eso está bien bueno no hay no es incompatible el amor y el sexo de todo lo contrario son unas cosas que pueden ir juntas tranquilamente ¿por qué le llamamos reto demográfico? no es cuestión de nombre es cuestión de como muy bien dice la tercera pregunta tener un diagnóstico correcto en medicina esto se utilizaba mucho probablemente es una de las cosas que arrastro yo de mi profesión de médico cuando no sabías que le pasaba a un señor le ponías un nombre griego y tirabas para adelante es decir cuando un señor me iba a la consulta digestivo y le dolía la tripa y no sabías bien que le pasaba le decía tiene usted dispepsia y todo el mundo pensaba que tú eras un tipo mucho más listo y en realidad no sabías que es lo que le pasaba pues quizás esto es una tabla que uno arrastra de sus años de profesión pero pero yo creo que llámesele como se le llame el hecho evidente es esta comunidad tiene una enfermedad grave con unos síntomas claros a los que hay que ponerle tratamiento el diagnóstico no es correcto hombre yo creo que el diagnóstico lo dan los números la analítica de esta comunidad y la analítica de esta comunidad dice claramente que el problema es el que es dice aquí al vicepresidente que le pregunte que ciudadanos que ciudadanos tenga pocos alcaldes de pueblos pequeños en Castilla y León hace que a ustedes esto del medio rural les pille poco menos que el martes bueno aquí hay unos cuantos y está el alcalde de Carrión y ahí tenemos unos cuantos alcaldes en medio rural esto es una de las leyendas habituales sobre nuestro partido pero mire nosotros no estamos en Marte nosotros estamos en la tierra y en las soluciones ahora en política los mantras es decir una de las maneras habituales de hacer política es repetir esto de Goebbels a nuestros días ha funcionado con bastante eficacia repetir una mentira hasta que se convierte en verdad yo estoy yo ya he vivido unas cuantas experiencias de estas y quizás lo decía muy bien Ignatías en fuego y cenizas cuando tú cometes un error o una equivocación en campaña y todo el mundo se empeña a repetir un mantra equivocado las explicaciones siempre llegan tarde y si tienes ocasión uno más que puedes aspirar es a vengarte pues esto es en lo que estamos esperando el momento de la venganza la venganza es la realidad son los números en política las opiniones están muy bien pero lo que manda son los hechos y los hechos son los que nos juzgarán dentro de cuatro años nosotros dentro de cuatro años conseguimos que los ciudadanos de esta comunidad estén mejor atendidos tengan mejores servicios públicos tengan un mejor nivel de libertad la comunidad siga prosperando por encima de la media incrementen su proximidad con el PIB con Europa la gente se encuentra más satisfecha esa será la realidad el mantra de ciudadanos es un partido de señoritos de ciudad que no conocen un pueblo pues está bien como mantra no se ajusta a la realidad puedo decírselo con toda claridad y hasta el presidente de las cortes vive en un pueblo de menos de 50 habitantes el alcalde de Carrión está ahí en fin podría darles una larga lista de gente que sabe muy bien lo que es vivir en un pueblo y que sabe muy bien qué es lo que los pueblos necesitan Julián Aguilar alcalde de Salinas diga tres medidas concretas y aplicables en el año 2020 para aplicar de modo real y efectivo la España vaciada tres medidas concretas nuestra reforma de la atención primaria nuestra reforma de la fiscalidad y el mantenimiento de las escuelas en medio rural podría dar los mismos temas hay más temas pero hay dos más interesantes de las que quedan sobre el tema de población despoblación reto demográfico como algún utilice el término que quiera no sería momento de preguntas de reconocer que nuestra comunidad es insostenible con la población con el territorio altos impuestos para poder mantenernos servicios sociales y buscar soluciones como fusionarnos con otras comunidades por ejemplo a Madrid a la que nos falta el territorio que a nosotros nos sobra y de sobra a la población que a nosotros nos falta en el momento más insospechado descubriremos España ya estamos fusionados con otras comunidades pertenecemos a un solo país estamos en una sola nación lo que tenemos que conseguir es que las políticas de nuestra nación sean para todos y para eso tenemos que conseguir una nueva ley de financiación autonómica tenemos que armonizar nuestras políticas fiscales tenemos que pero no vamos a descubrir España a estas alturas nosotros somos españoles somos ciudadanos de una nación de gente que queremos que sean libres e iguales y en eso es en lo que estamos trabajando y en eso trabajamos en nuestro partido si hay un partido que cree en la nación que cree en la igualdad de los españoles en los ciudadanos libres e iguales es este así que en eso estamos desde hace tiempo habla de financiación vinculada al territorio y sus servicios ¿cómo se mide este parámetro? ¿cómo lo mide usted? ¿por superficie? ¿por kilómetro de carretera? ¿por kilómetro cuadrado? ¿qué propone? eso es en lo que tendremos que entrar en el detalle si medimos kilómetro cuadrado o si medimos el coste de las infraestructuras globales pero lo que está claro es que por ejemplo en telecomunicaciones tú lo que cubres es la superficie no la población cubres la superficie y hay que calcular ese coste y carretera es lo mismo los kilómetros de carretera necesitan un mantenimiento cada kilómetro de carretera cosa también sorprendente de la que algunos han enterado cuando se han eliminado las autopistas de peaje digo es que esto cuesta mantenerlo sí claro mantener las carreteras cuesta por tanto hay que buscar la fórmula kilómetro cuadrado valoración de cada una de las infraestructuras que infraestructuras son las que vamos a a medir a parte de la población como parte del presupuesto que porcentaje del presupuesto se llevan habrá que buscar una fórmula entre todos pero lo que está claro es que hay que ir por ese camino han calculado el ahorro de su propuesta sanitaria lo que cuesta se sabe y hasta ahora se pagaba han valorado otras opciones las han consensuado con el propio sector y dice ¿qué tiene que ver el sistema sanitario con las elecciones? ¿qué tiene que ver el sistema? con todo es decir si uno coge las listas del CIS de las preocupaciones de los españoles pues la sanidad me parece que es la tercera tiene todo que ver y lo sabe bien mucha gente que durante muchos años ha ganado elecciones construyendo hospitales entonces ¿qué tiene que ver la sanidad con los hospitales? con las elecciones mucho que si hemos calculado el coste de hacerlo sí el coste de hacerlo y el de no hacerlo no se va a incrementar sustancialmente el coste en personal se va a incrementar son necesarias inversiones algunas inversiones en los consultorios locales inversiones menores no de gran entidad pero el coste de no hacerlo es dejar sin asistencia en la comunidad dentro de 5 años eso es un coste es inasumible es inasumible nosotros no podemos permitirnos que los facultativos sigan sin querer venir a nuestra comunidad y sigan huyendo de nuestra comunidad estamos en competencia en esto sí con otras comunidades y nuestro salario medio está en la media o en la parte alta media alta de las otras comunidades si nosotros no hacemos nada y seguimos teniendo profesionales desmotivados y se nos van a otras comunidades y se nos jubilan el 50% en 10 años lo que no tendremos es asistencia y esa es una opción que no vamos ni a calcular no podemos permitirlos no tener asistencia en nuestra comunidad y estos veranos estamos teniendo serios problemas de asistencia por falta de profesionales y no no es por falta de presupuesto es por falta de profesionales y les insisto la magia en la política no funciona es decir donde no hay médicos no se pueden pintar tenemos que conseguir atraerlos y retenerlos y para eso necesitamos tener una atención primaria que funcione de una manera más racional y más efectiva ¿qué sentido tiene decir al mismo tiempo que se va a conseguir revertir la despoblación que es una política transversal y paritaria y que va a reducir las prestaciones esenciales para atender a esta población tampoco hace que tienen sus propias propuestas nosotros no hemos dicho que vamos a reducir las prestaciones es decir que vamos a hacer las más efectivas mejores de mejor calidad cuando hablamos de abrir consulta diaria en los consultorios agrupados no estamos reduciendo prestaciones estamos mejorándolas porque unos señores que tenían una consulta en la semana tienen posibilidad de tener consulta todos los días por tanto nadie está hablando de reducir las prestaciones es que es otro de los mantras que se repiten se reiteran se retenan y no se ajustan a la realidad estamos hablando de reordenar y de mejorar la calidad de nuestras prestaciones es que no siempre es decir hay gente que solo sabe gestionar poniendo más y más y más sin medir el resultado sin medir la eficacia una de las cosas que tiene el plan piloto es evaluación de resultados por eso se llama piloto por eso es un ensayo es una de las cosas que debíamos hacer en todas nuestras políticas públicas que es medir los resultados de lo que hacemos porque lo que no es muy racional es enfrentarse yo voy a poner dos huevos duros más pero además luego no voy a mirar el resultado es decir cuál es el resultado en sanidad el resultado en sanidad es cómo están nuestros pacientes crónicos cuántos ingresos hospitalarios necesarios hay por área cómo están nuestros diabéticos cuántos acaban teniendo retinopatía perdiendo la vista todas estas cosas se miden y estas cosas son las que miden el resultado de una política sanitaria lo que no mide el resultado de una política sanitaria es que nosotros hablamos todos los días con la boca hinchada diciendo que vamos a blindar los consultorios esto está muy bien como demagogia es una cosa imbatible pero es que no es nuestra manera de hacer la política nuestra manera de hacer la política es oye cómo están los valentinos diabéticos los bronquéticos crónicos cuál es nuestra mortalidad cuáles son nuestras complicaciones esto es lo que nosotros queremos medir esto es lo que es medir resultados lo demás es demagogia hablando de la salud de los valentinos señor ¿para cuándo el inicio y el final del hospital nuevo de Valencia? creo que fue hace 10 años o 15 que yo escribí un artículo en el diario valentino que se llamaba el hospital más anunciado de la historia no seré yo el que continúe haciendo esta cosa nosotros se va a iniciar este año se va a sacar el proyecto de la primera fase y se iniciarán las obras yo dije entonces yo me presentaba a las elecciones en esta comunidad y en esta provincia diciendo que no era nuestra urgencia más principal en sanidad y no la es nuestra urgencia más principal es que los pacientes del norte de la provincia los pacientes que están más alejados tengan una asistencia permanente de calidad que sean atendidos en el hospital en un solo día eso sí que se lo pueden anunciar a lo largo del año que viene todos los valentinos que estén más allá de 50 kilómetros del hospital cuando bajen al hospital todas las pruebas que haya que hacerles que se pueden hacer simplemente en ayunas se harán en un solo día se harán en consulta de alta resolución con lo cual van a mejorar notablemente su asistencia van a bajar sus esperas van a eliminarse sus listas de espera y eso para nosotros es mucho más urgente es verdad que hay que hacer el hospital para hacer el hospital hay que decirles una cosa necesitamos una cosa peculiar que es dinero los hospitales cuestan dinero las obras cuestan dinero y nosotros tenemos que poner toda nuestra capacidad presupuestaria para prestar los mejores servicios sanitarios posibles el hospital el proyecto es una realidad empezará más obras empezará mucho pero yo no voy a hacer lo que he visto hacer durante todos estos años que es un político anunciando la fecha de apertura del hospital de Palencia ya ha habido suficientes políticos anunciando la fecha de apertura del hospital de Palencia vamos a ver si lo hacemos y dejamos de anunciarlo ¿han pensado que la fusión de municipios y cambiamos de tema con una cabeza de zona necesitan una fuente de recursos fábricas empresas una fuente real o fuentes reales colaterales que creen economía para sus habitantes porque sin riqueza el lugar sin riqueza local lo que va a ver es puga de jóvenes y difícil que vengan parejas jóvenes a los pueblos claro naturalmente que la fusión de municipios no toda la política necesita necesita de ingresos necesita de impulso económico estamos poniendo medidas para eso si cuando proponemos una reducción fiscal en las zonas despobladas estamos proponiendo medidas reales cuando bajamos el 15% el suelo industrial de la Junta estamos poniendo medidas reales cuando apostamos por llevar las telecomunicaciones a sus sitios para que puedan funcionar estamos poniendo medidas reales para que haya medidas hay empresas que se puedan colocar en nuestro medio cuando hablamos de favorecer por ejemplo las industrias cooperativas que toda la transformación se quede en ejemplos como de Baltanás aquí a pocos kilómetros de aquí estamos proponiendo continuar haciendo medidas reales fiscalidad infraestructuras toda nuestra política es para que haya más oportunidades de crecimiento y más oportunidades empresariales todas estas medidas necesitan un tiempo para demostrar su eficacia y estamos de acuerdo en esto pero eso no quita para que la fusión de municipios desde nuestro punto de vista sea una realidad que la fusión de municipios que quiere decir que si nosotros tenemos que dar servicios municipales cultura agua electricidad más necesitamos contribuyentes y por eso necesitamos un tamaño de municipios que puedan prestar esos servicios cualquiera lo entiende cualquiera lo entiende vamos a poner un ejemplo más fácil más fácil es decir o sea ocho tiendas con dos clientes no es lo mismo que una tienda con 16 es decir las cosas necesitan una escala para ser posibles y eso es lo que estamos planteando y nosotros tenemos 500 municipios de menos de 100 habitantes me parece que son 1500 de menos de 1000 habitantes y cuando uno va a Tamarón de Campos y son 37 y dices electricidad agua gas esto no es viable con 37 habitantes no es viable entonces agrupar municipios no quiere decir cerrar pueblos son dos cosas completamente diferentes en esta comunidad además en la que sobreviven más de 2000 pedanías lo entiende cualquiera es decir las pedanías mantienen su nombre mantienen la explotación de su patrimonio natural mantienen sus servicios mantienen sus fiestas los pueblos no desaparecen ciudadanos no se ha planteado nunca pasar la retroexcavadora por Tamarón donde tenemos un alcalde con 37 habitantes ¿y usted va a tener el apoyo del Partido Popular para que eso pueda salir adelante cuando resultara una buena pregunta para el señor Carrillo ese es el señor Carrillo que el señor Carrillo que el señor Carrillo se lo digo porque aludió que antes no ha habido reducción del territorio de la Secretaría de León que en un 25% precisamente en la parte rural no está puesta en marcha porque ni PP ni PSOE desinteresó en la anterior legislatura nosotros lo que creemos y nuestro compromiso con el Partido Popular en este acuerdo de gobierno es sacar adelante la ley de ordenación de servicios y el mapa de la Comunidad de la Secretaría General en eso había un consenso de ambos partidos del PP y del Partido Socialista se aprobó esa ley se aprobó con el consenso de todos y eso es lo que nosotros pretendemos hacer en esta legislatura si nosotros en esta legislatura sacamos el mapa y las comunidades de interés general nos da más con un canto de los dientes y hace cuatro años hacemos lo que nos ha hecho el 30 pues ya nos da más con un canto de los dientes ahora para eso es necesario el apoyo del Partido Popular y tal y como está la ley redactada hasta ahora que veremos si somos capaces de modificarla el apoyo de dos tercios y eso quiere decir el apoyo del Partido Socialista y el apoyo del Partido Socialista en este momento cualquiera que vaya al Parlamento y vea las sesiones del Parlamento de Castilla y León pues entenderá que no es una cosa fácil pero bueno hay otra posibilidad de desarrollar la ley en la que estamos trabajando y que es posible que no haga necesario esos dos tercios si eso es así estamos seguros que contaremos con el apoyo del Partido Popular para sacar adelante su ley ya que saca la lengua a pasear ¿cuál es esa forma? ¿cuál es esa forma? no, la lengua la he sacado a pasear pero no tanto no tanto de no ser un tiempo en breves momentos en su pantalla mira que se decía ¿hasta qué nivel se pueden bajar los impuestos y las comunidades vecinas siguen las mismas políticas? bueno el problema no es bajar los impuestos el problema es bajar la recaudación yo siempre digo lo mismo es decir yo puedo no bajar impuestos y perder recaudación el problema es que nosotros nuestra política fiscal tiene que estar orientada a tener un nivel de recaudación suficiente no una tasa impositiva suficiente son dos cosas completamente diferentes lo hemos explicado muchas veces ¿es verdad que la competencia fiscal nos hace nos puede hacer daño? sí bueno la competencia o sea un liberal quejándose la competencia no sería una buena cosa hay que decir la competencia lo que hace es estimularnos para prestar los servicios de la manera más eficiente posible pero los impuestos naturalmente tienen que tener una capacidad de recaudación suficiente y tienen un límite por debajo eso está claro o sea hay un límite bajo el cual tú no puedes mantener los servicios como los estamos manteniendo pero nuestra idea es que la competencia estimula la mejora esa es la idea liberal y nuestra idea es necesario armonizar la fiscalía de los territorios nosotros esto lo hemos dicho muchas veces cuando hemos dicho esto nos hemos quedado solos con cierta frecuencia también es verdad es decir que cuando defendimos que el cálculo del cupo vasco que no el cupo que está en la constitución y nosotros no lo podemos modificar pero sí el cálculo el cálculo que se hizo la pasada legislatura regaló unos cuantos miles de millones de euros eso no lo digo yo lo decía el director general de atributos de esta comunidad que hizo el cálculo y al día siguiente se bajaron los impuestos de sociedades en el país vasco hay pregunta de la actualidad porque hoy hay materia sobre esto llevamos unos meses solo unos meses de gobierno de coalición y tienen ustedes ya una nueva amenaza de huelga de la función pública autonómica hoy hay paros parciales convocados llegaremos a 7 de noviembre sin acuerdo y por tanto habrá huelga y en segundo lugar ¿sienten ciudadanos y usted que los consejeros del PP les han apartado de la negociación? No la negociación le corresponde a quien le corresponde hay que decir que la negociación es que le corresponde al consejero de presidencia al consejero de economía no nos sentimos apartados tampoco hay que decir que nosotros nos sentimos solidarios con toda la acción de gobierno la acción de gobierno sobre las 35 horas y aseguro que es una de las cosas que se discute en cada junta en cada sesión de la junta de gobierno por tanto somos solidarios y son decisiones que se toman sin ninguna fisura dentro del gobierno los funcionarios tienen derecho a la huelga naturalmente y tienen derecho a expresar sus reivindicaciones pero la junta de gobierno de Castilla y León tiene la obligación de garantizar la calidad de los servicios hay algunas cosas que cuando se hicieron este debate resultan sorprendentes y es sorprendente que haya quien diga que las 35 horas no afecta a la calidad y a la cantidad de los servicios el que dice eso que es lo que me está diciendo que en esas dos horas y media además los funcionarios no hacen nada los médicos no hacen nada las enfermeras no hacen nada no creo que haya ningún sindicalista que se precie que sea capaz de mantener en público que hay dos horas y media en las que los funcionarios no hacen nada por tanto el recorte en las horas influye naturalmente en la calidad y en la cantidad de los servicios que prestamos y nuestra intención no es pasar por una crisis como pasamos ya hace tiempo desaprovechando las oportunidades que te dan las crisis oportunidades de reformas que te dan las crisis nosotros creemos que tenemos que llegar a un pacto con los trabajadores públicos que son unos excelentes trabajadores públicos que son quienes sostienen el sistema que son mis compañeros yo soy un trabajador público sé bien de lo que estoy hablando del esfuerzo que hacen de las horas que hacen de cómo se sienten tratados y comprendo perfectamente su deseo de volver a las 35 horas y su irritación en estos días pero aparte de eso ahora mismo nosotros somos responsables del futuro de la prestación de los servicios en esta comunidad y nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde que es asegurarnos que las prestaciones de los servicios las prestaciones de servicios sanitarios de educación del resto de los servicios que da la administración pública no se resienten en un escenario en el cual tenemos serios problemas para cubrir esos huecos y en un escenario en el cual el nivel de ingresos de esta comunidad puede haberse afectado si las perspectivas económicas se cumplen por tanto la posición de la Junta es una posición responsable y solidaria y nosotros no nos sentimos apartados ni nos sentimos que nadie nos haya echado la culpa de lo que sucede o nosotros creemos que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer está siendo responsable insisto está siendo responsable en un escenario preelectoral que es un asunto mucho más difícil pero que eso habla en mi opinión muy bien del grado de responsabilidad de este gobierno le ha dicho usted en alguno de los anteriores consejeros que ya no estés en la Junta del Partido Popular va a llegar a un delito que uno restaste aquí encima de la mesa porque lo que uno no entiende es por qué se firma eso en el primer semestre y ahora no se puede implicar no desvelo mis conversaciones privadas eso es el segundo como interés ha pasado que se ve el porcentaje del cambio de la ley de organización y este es el segundo bueno pero vamos a ver las públicas dice presidente usted es el número dos del ejecutivo Luis Fuentes es el número uno del legislativo y no parece que se lleven lo que se dice precisamente bien y al hilo de esto la pregunta la pregunta la habrá hecho Luis me preguntan por lo que sea dice ¿qué opina usted de la fiesta regional del 23 de abril y de la celebración de Villalán que me imagino que siga financiándolo la formación Villalán por tanto que siga manteniéndose la formación Villalán bueno esto daba para el foro esto ya estaba tardando vamos a ver nosotros desde el gobierno desde el gobierno de Castilla y León el mantenimiento de la fiesta de Villalán es una obligación y una vocación es decir está en el estatuto el día de la fiesta está en el estatuto y nosotros estamos muy contentos con la celebración del día de Villalán y yo personalmente estuve el año pasado en Villalán en la campa y dije exactamente lo que dije ayer para mí Villalán es uno de los hitos en la historia no de nuestra comunidad sino de nuestro país es la primera vez en una revuelta alguien dice que no hay impuestos sin derechos que es una marca de las revoluciones liberales que cuando el rey me pide mis impuestos yo tengo que tener unos derechos y para mí la fiesta de Villalán es una fiesta que simboliza no solo el espíritu de la comunidad sino yo creo que uno de los grandes hitos de la historia de nuestro país porque es una revuelta en la cual no solamente participan castellanos y leoneses sobre qué va a ocurrir con esta fiesta en el acuerdo de gobierno ni se ha contemplado ni hay ningún punto en nuestro programa que nos obligue a cambiar la celebración de la fiesta sobre las fundaciones sobre las fundaciones nuestra política es conocida nosotros dijimos en el acuerdo y dijimos en la campaña que nuestra idea es que vamos a intentar reducir al máximo y al máximo es al máximo pero no es al 100% las fundaciones y los entes públicos que funcionan fuera del derecho administrativo o las empresas públicas hay cosas que solo se pueden gestionar desde una fundación vamos a poner por ejemplo la orquesta de Castilla y León miembros de la orquesta no pueden ser contratados con un procedimiento administrativo es una cosa que cualquiera entiende no pueden ser funcionarios tienen otra consideración y otra manera de contratarlos pero dicho esto nuestra política de fundaciones se va a analizar a partir de la creación esta misma semana de la comisión paritaria que se prevé en el acuerdo para eliminar estos entes sobre mis relaciones con Luis Fuentes aquí está hay que decir que no parece que nos llevemos tan mal como se dice lo disimulamos bien pero yo le digo una cosa nuestra obligación es compartir los ideales y el programa de Ciudadanos y en eso yo creo que nadie va a encontrar una fisura en nosotros nosotros somos un partido político los partidos políticos están llenos de personas que tienen unas raciones buenas, malas, regulares y que tienen que aprender a convivir pues son gente que no son matrimonios esto es un partido político en el partido político hay tendencias hay críticas hay veces que no está de acuerdo hay veces que no está menos de acuerdo y aprender a convivir con eso con normalidad es lo que ha hecho que algunos partidos sobrevivan y eso es lo que hace que otros partidos desaparezcan los partidos que no soportan la crítica interior que son incapaces de convivir con la discrepancia que son incapaces de convivir con los críticos que los eliminan que los invitan a irse son los partidos que acaban desapareciendo los partidos que son capaces de convivir con la crítica con las diferentes corrientes son los partidos que perviven y yo tengo la intención de que mi partido perviva me sonrío porque estaba viendo usted que se iba con el capote llevando un toro para un terreno que es que viene al pelo dice el presidente si Ciudadanos tienen más resultado el 10 de noviembre ¿va a levantar usted la bandera de una alternativa nacional a Albert Rivera por ejemplo con su último amigo lujaricano? Yo me he pasado la vida levantando banderas no sé por qué hay más gente para levantar banderas en primer lugar neguemos la mayor vamos a estamos en campaña y vamos a trabajar para tener un buen resultado yo creo que hay un espacio en el centro del marco político español y que ese espacio solo lo puede llenar ciudadanos y por eso estamos en este partido y por eso estamos trabajando trabajamos en un partido que cree en las libertades en el liberalismo económico en la tolerancia en lo moral en el respeto a los derechos individuales en el futuro en la regeneración ese hueco existe y ese hueco es el hueco que llena ciudadanos ¿qué ocurriría? no voy a eludir la pregunta aunque me dan ganas ¿qué ocurriría si hubiera un mal resultado? pues que el partido tendría que hacer lo que hacen los partidos cuando hay mal resultados que es analizar cuáles son las causas de ese mal resultado cuáles son las alternativas y qué podemos hacer para todos juntos sacarlo adelante ¿qué es lo que no haremos? lo que no haremos y yo no lo he hecho nunca es salir con el cuchillo entre los dientes buscando cadáveres eso será lo que no haremos yo no saldré a buscar cadáveres dentro de mi partido no lo he hecho nunca y yo creo que si hay alguien que ha demostrado lealtad a su partido en las peores condiciones ese es suyo ¿se puede dudar de la lealtad de otras personas? no lo sé pero la de la de este que les habla cuya historia en esta comunidad es conocida no se puede dudar yo no buscaré cadáveres pase lo que pase voy a buscar el mejor resultado para mi partido y nadie nadie puede dudar de la lealtad ni de este que les habla ni de la gente que está en la política en Ciudadanos en Castellano porque hemos demostrado una resistencia y una lealtad a prueba de bombas señor ¿pienso usted de verdad en un partido que ha estado mandando en solitario 24 años en estas tierras ¿va a dejarles a ustedes abrir cajones y armarios y los expedientes? la 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 política no consiste en abrir cajones y buscar en el pasado cadáveres en los armarios pero no es que nos vaya a dejar o no es que nosotros estamos haciendo la política que queríamos hacer y nuestra política no es mirar al pasado en este país está más que sobrado de políticos con tortícolis que solo saben mirar al pasado al pasado inmediato al pasado del franquismo a la guerra civil ahí está sobrado este país está sobrado de gente que mira para atrás nosotros miramos hacia adelante y nuestra intención es seguir mirando hacia adelante y poner las normas y cambiar las normas que hagan imposible que cosas que han sucedido en el pasado en esta comunidad vuelvan a suceder y cuando decimos poner las normas decimos poner un código ético que impida ciertas cosas poner una ley de transparencia que impida ciertas cosas poner una agencia de lucha contra la corrupción que impida ciertas cosas pero nuestra ambición en la política no es buscar cadáveres no es meter la mano en el cubo de la basura hay gente que solo sabe hacer política mirando al pasado metiendo la mano en el cubo de la basura y no nos van a encontrar en eso eso quiere decir que vamos a perdonar no, nosotros no vamos a perdonar somos inflexibles con la corrupción seremos inflexibles con los delitos seremos inflexibles con lo que nos encontremos en el ejercicio de nuestro trabajo pero nuestro objetivo político no es acabar con nuestro enemigo nuestro objetivo político es convencerlo es hacer pensar a los ciudadanos que somos la mejor opción es convencer a sus votantes nuestro objetivo no es estar como se ha visto durante estos meses en esta comunidad todo el santo día metiendo el cubo en la mano de la basura a ver si vemos alguna cosa fea a ver si vemos a un señor que hace 30 años hizo no sé qué eso los ciudadanos de esta comunidad los ciudadanos están más que hartos no toleran la corrupción es verdad nosotros no vamos a tolerar la corrupción vamos a poner los medios pero nuestra manera de hacer política no puede ser voy a ver si a estos señores los matan mi idea no es matarlos es todo lo contrario mi idea es seducirlos quitarles sus votantes última pregunta porque estamos en el plano final y la he dejado para el final porque me parece que toca más lo personal señor Dijera ¿ya has sentido la sensación de tener ganas de volverse corrido a su consulta de médico o ya descubierto la herética del poder? Muchos días tengo muchas ganas de volver muchos días y en este oficio se paga un precio personal muy alto muy alto estás todo el día expuesto todo el mundo puede decir cualquier cosa de ti de tu familia de tu patrimonio de tu matrimonio de cualquier cosa hemos vivido tantas cosas y tan duras durante estos meses que la gente no entiende la gente no entiende que nosotros tenemos mujer e hijos no entiende que nuestras familias cuando leen las cosas en la prensa sufren y muchas veces cuando estás aquí te das cuenta de muchas cosas que has hecho mal también en tu vida y eso precisamente eso es lo que hace que continuemos porque hay que cambiar esa manera de entender la política porque nosotros tenemos que conseguir transmitir a los ciudadanos que este puede ser el más noble de los oficios no entiende